Las flores del tiempo, el viento y el campo te dirán cuánto te quiero Mañana más tarde cuando yo me vaya llorarás si me has tenido Las flores del campo, el viento y el tiempo te dirán cuánto te quiero Mañana más tarde cuando yo me muera llorarás si me has querido ¡Saludos a las flores del campo, el viento y el tiempo te dirán cuánto te quiero Mi vida entera te entregué, mi pueblo lo dejé, a mi santa viejecita hasta la olvidé Desde cuando te conocí me cambiaste esta vida Aunque el mundo criticara eres parte de mi vida Desde cuando te conocí me cambiaste esta vida Aunque el mundo criticara eres parte de mi vida Tú bien sabes que te quiero, eres la luz de estos mis ojos Tú bien sabes que te amo, te siento amor no vivir ¡Saludos a las flores del campo, el viento y el tiempo te quiero Unidos por el amor, unidos por la música, por nuestra tierra linda Música Desde cuando te conocí me cambiaste esta vida Aunque el mundo criticara, aunque el mundo criticara Aunque el mundo criticara eres parte de mi vida Tú bien sabes que te quiero, eres la luz de estos mis ojos Tú bien sabes que te amo, que si tu amor no viviré Música 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 Las flores del tiempo, el viento y el campo te dirán cuánto te quiero Mañana más tarde cuando yo me vaya llorarás si me has querido Las flores del campo, el viento y el tiempo te dirán cuánto te quiero Mañana más tarde cuando yo me muera llorarás si me has querido ¡Salud a Perlao! ¡Los dos, los dos, los dos! ¡Hurra, hurra, hurra, hurra! ¡Jajaja! 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 Ay, su vida Te di mi amor sincero La casita musical Sábados, domingos y variados Ven a disfrutar en familia Los más ricos platos típicos Con los mejores artistas Bandas, orquestas variadas Danzas, juegos infantiles En la casita musical Crucen el puente Huachipa Hacia las terrazas de Carapongo La casita musical De Aiderra y Mundo